La leyenda se hizo presente la tarde de ayer lunes En un cine de Polanco, donde se dieron cita con fans y prensa para ver el primer capítulo de esta historia El más entusiasta era el productor Pedro Damián, quien aseguró no le importaría lucir una caballera azul esta semana Como lo prometió si los niveles de audiencia de likes son altos Mañana si me ven con pelos azules es que todo cambió, espero entre 2500 a 3600 personas alcanzadas Aún sin haber sido estrenada esta telenovela juvenil ya cuenta con un nutrido grupo de seguidores Alrededor de un centenar de jóvenes veían expectantes la alfombra roja por donde desfiló el elenco Incluidos los protagonistas Tenemos los nervios de punta y estamos muy agradecidas con la gente que vino hoy Lo que sentimos es algo inexplicable Yo no pude dormir, declaró Bernardo Flores, uno de los protagonistas El argentino Santiago Achada, quien tiene uno de los personajes principales, explicó que está consciente que hay mucha expectativa con esta historia y que esta semana es la prueba de fuego con el público Pero aseguró que trabajaron muy fuerte para dar algo de calidad Caras nuevas y conocidas desfilaron por la alfombra, entre ellos Cecilia de la Cueva, que hace su debut en televisión después de forjar una sólida carrera en teatro Es tan distinto a un estreno en teatro, me siento como una madre primeriza, me siento tan emocionada porque hemos trabajado mucho para contar una bella historia Con drama y muchas canciones La actriz destacó que en la X se tocarán temas de gran actualidad, desde el bullying hasta el embarazo temprano Que es necesario ponerlo sobre la mesa para que la gente se dé cuenta que está pasando y hay que hablar de ello, porque afectan a las nuevas generaciones Antes de entrar a una de las dos salas de proyecciones que se usaron para el evento El OV7 Oscar Schwebel, destacó la visión de Pedro Damián al apostar por nuevos talentos Tiene un ojo clínico para escoger y esta no es la excepción Es gente talentosa, que tiene mucha energía y que están muy chulos Durante una hora en la sala de cine se escucharon aplausos, gritos de apoyo y aplausos Cada que uno de los actores y actrices hacían su primera aparición en pantalla Y al final al parecer quedaron satisfechos con el trabajo, ya que tanto el productor como el elenco salieron con una sonrisa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!